Estas a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. A los misterios nos miran. Hortiña que quiero tanto, Figueriñas que prantei Deixo amigos perestraños Deixo a veiga polo mar Deixo en fin canto benquero Quien pudiera non deixa Y aunque desde luego mi galego No es perfecto en absoluto Se entiende el amor profundo que sentía Rosalía Por su amada tierra Y desde luego no le faltaba razón Y es que sin duda hoy nos adentramos en un lugar Absolutamente emblemático y lleno de enigma Como es la tierra gallega Continuando con ese viaje por los misterios de España Hoy cerramos el último capítulo Adentrándonos en una tierra donde A meiga, as meigas, a ver las aislas Una tierra donde en cualquier cruce de caminos Podemos encontrar la cara de la mismísima Santa Compaña E incluso desde lo más alto Nos vigila la Torre de Hércules Todo ello se acumula en un espacio pequeño De terreno pero grande en alma y espíritu Que hoy conoceremos de la mano del maquinista Esta semana de nuestro tren de lo insólito Como es Carlos Fernández Y sus 50 lugares mágicos de Galicia Comenzamos La Tierra de Hércules La Tierra de Hércules Muy buenas tardes amigos Bienvenidos una semana más aquí a Los Misterios Nos miran a este viaje Retomamos este viaje que hemos realizado Por el norte de España Y hoy nos vamos a una tierra que a mí personalmente Y que nadie se me enfade Me apasiona mucho Marta Mez, buenas tardes Galicia Buenas tardes Pablo ¿Qué te parece este viaje? Vamos a cerrar ya el círculo Por el misterio del norte Ya hemos llegado al final de nuestro camino El que iniciamos hace unas semanas Por el norte de España Y Galicia Galicia Acabamos con Galicia La llamada tierra del fin del mundo De la de los ritos ancestrales Que continúan hoy día Incluso con ellos Lugares de poder Mágicos Sin duda es una tierra muy mágica Por todo lo que conlleva El camino de Santiago Ese camino tan iniciático Que le cambia la vida A muchas personas que lo hacen Y bueno Pues nos vamos a transportar De la mano de nuestro amigo Carlos Fernández Es un gran investigador También de transcomunicación instrumental Aparte de escritor Y es un erudito y conocedor De toda la cultura de Galicia Y con este libro 50 lugares mágicos de Galicia Vamos a viajar con él Y a todos esos lugares Y bueno Pues es un placer Y hoy Tengo que decir Que estamos doblemente contentos Esta tarde aquí En el estudio de Radio de Habaneras Porque tenemos a nuestro gran amigo José Dezor Que nos acompaña Que es un investigador Experto En técnicas de Y estudioso de técnicas de hipnosis Entre otras muchas facetas Que desarrolla Y que sin duda Con su presencia Esta tarde aquí con nosotros Va a crear una atmósfera Indudable Inmejorable Y que bueno Pues vamos a aprender mucho A disfrutar mucho con él Tanto nosotros aquí en el estudio Como nuestros oyentes Y desde Madrid hasta San André de Habaneras Como dice Marta Muchas gracias Marta José Dezor Muchas gracias por estar aquí Pues yo encantado Porque ya después de dos o tres programas Ya era hora de que os visitase persona Y he dicho Venga pues esta es la ocasión Así que nos hace Un tiempo agradable Estamos en un lugar muy bonito Y estamos con buenos amigos ¿Qué más se puede pedir? Claro que sí Vamos a hablar de Galicia primero ¿Qué te parece a ti esta tierra? José Pues indudablemente Es una tierra mágica Por antonomasia Y es la que más misterios tiene Por kilómetro cuadrado Sin duda Y la segunda parte Tomas el protagonismo Porque vamos a conocer un poco más De eso que llaman hipnosis Pues vamos a hablar de hipnosis Y de los misterios profundos De la mente humana Y como siempre también Mi alquimista favorito Luis Silva Buenas tardes Buenas tardes Antes que nada Darte las gracias José de Zor Por estar aquí con nosotros Y compartir esta tarde con nosotros Para los que no conozcan a José de Zor Decirle que yo sí lo conozco Y es un tío genial Por tanto Muchísimas gracias por estar aquí Y por compartir con nosotros Y con los oyentes Esta noche O esta tarde de radio Esta tarde de noche de radio Aprenderemos cosas de la hipnosis Yo soy bastante neófito en esas cosas Lo que sale por la tele Y lo que puedes ver Supongo que todo el mundo verá Pues lo que pasa Se le pone un músculo a tope Y no hay quien le doble el brazo En fin Y cosas muy interesantes Que seguramente nos explicarás Y hasta cómo funciona el cerebro Si puede ser Aprenderemos mucho con eso De Galicia De Galicia que decir Tuve la suerte de estar Unos cuantos días En Santiago de Compostela Y alrededores Y vi un poquito Ese sentido del camino de Santiago De San Iago San Jaume En catalán Patrón de los alquimistas Para no menos Tierra céltica por excelencia De tradiciones ancestrales Ancestrales Seguro que aprenderemos mucho con Carlos Y nos enseñará una parte oculta De esa tierra tan ¿Cómo diría yo? Tan oculta o tan extraña Tan llena de cosas De sabiduría también popular Como decías antes Marta El camino de Santiago Ese camino de la Vía Láctea En fin Vamos a aprender mucho Con Carlos Seguro que sí También a su lado Mi historiador favorito Cristóbal Martínez Que te tengo que felicitar Esta semana Porque la sección Más allá de la historia Está absolutamente disparada En iVoox Tanto Que el podcast de la sección Ha superado al programa ¿Cómo es esto? Estamos en un bucle ahí Espacio-tiempo Estás muy por encima En el top 100 Con nosotros Bueno El programa Está despedido Está despedido El programa de la sección Y la sección Es el programa Todo va unido Y la verdad que yo estoy Muy contento La verdad que Es increíble Como están reaccionando Pues los oyentes El cariño que estamos recibiendo Y nada Felicia Y a continuar aquí Haciendo lo que Nos gusta hacer Y sobre los temas Que tratamos hoy Galicia Hipnosis ¿Qué te parece? Bueno Galicia impresionante La verdad es que Los romanos ya decían Que era una tierra especial Llamaban Finisterrae El fin de la tierra Para los romanos Y yo he estado en Galicia Y la verdad es que Quizás Es uno de los lugares De España Donde más Todavía está presente Esa cultura ancestral Todavía salen las gentes Esas cosas De los mayores De esas enseñanzas Esa sabiduría Si sigue muy viva Entre ellos Y bueno En la segunda parte La verdad que Con José de Thor Un placer Conocerte la verdad Y el tema De la hipnosis La verdad es que Es algo muy atrayente Porque estamos hablando De la mente La mente humana Algo tan Tan increíble Quizás tan desconocido Y que seguramente Hoy Vamos a comprender Algo más de él Y comandando el sonido Ana Torralba Buenas tardes Hola Buenas tardes Dos temas que yo sé Que te gustan también Hoy Bueno La hipnosis Súper interesante Encarta de conocerte José Y nada Galicia Pues una tierra preciosa Con el fin de la tierra Siempre Finisterra Y bueno Nada Con muchas ganas de aprender Como siempre Y liándola aquí Como siempre Bueno Pues si te parece Nos vamos a llamar a Carlos Y nos vamos para Galicia Y como no podía ser de otra manera Es para nosotros Un placer enorme Tener a Carlos Fernández Al otro lado de la línea Carlos Buenas tardes Hola Buenas tardes Nos vamos a adentrar Muchas gracias Por estar aquí Los Misterios Nos miran Vamos a adentrarnos En un paraje En un territorio En una comunidad Absolutamente mágica Como es la gallega Pues si La verdad Es que es una tierra mágica Quizá por la multitud De culturas Que habitaron O pasaron por aquí Por el Camino de Santiago Por sus conexiones Con la Europa Atlántica En fin Por muchas razones Hay muchas tradiciones Muchas costumbres Que vienen De numerosos pueblos Que habitaron Europa Eres autor del libro 50 lugares mágicos De Galicia Es que me viene todo el rato País Vasco Porque estuvimos Hace dos semanas Con Enrique Chazarra Y porque estamos haciendo Pues una serie de especiales Por el norte de España Hemos tenido a Carlos Olleres A Enrique Chazarra Ahora tenemos a ti Todos editados Por Cidonia Magistralmente Y además Un trabajo fantástico Que el tuyo Ya lleva unos años Creo Unos meses En Puesto a la venta Pero por ello Deja de ser menos interesante Ni mucho menos Sí Fue el primero El primero que salió De la colección El primero, ¿no? Sí, sí, sí El que un poco Marcó la pauta Y abrió la posibilidad De que se editarán otros Recorriendo toda esta España mágica Que hay, ¿no? Mostrando sus Facetas Sus diferentes costumbres Leyendas Tradiciones Ritos En fin Que mostrando Esa cara A veces Demasiado conocida De la España mágica Yo te Ah, perdona, perdona Que te habíamos perdido un momento No, no, no Te decía que El El primero fue El 50 Lugares Mágicos de Galicia Salió en septiembre de 2011 Y Y bueno La verdad que tuve una acogida Muy buena Porque ya va por la cuarta edición Con lo cual Pues Me llena de orgullo De haber sido el pionero Y que haya tenido Tan buena respuesta Desde luego que sí Yo te voy a hacer Más o menos Las mismas preguntas En relación a los lugares mágicos Que hemos hecho A tanto a Carlos Como a Enrique Y luego, por supuesto Viajaremos por Galicia Pero lo primero Que siempre he preguntado A todos ellos Y que te quiero trasladar A ti también es ¿Qué entiendes tú, Carlos Por un lugar mágico? Pues mira La magia En un sentido amplio Entiendo Un lugar mágico Es un lugar marcado Ya sea porque Allí ocurrió Una aparición Un hecho considerado Sobrenatural Una leyenda Que hunde sus raíces En la historia O bien porque Allí se celebran Determinados ritos O tradiciones populares Relacionadas con las creencias También fuentes milagrosas Incluimos en el libro Como un lugar mágico Y por supuesto Lugares de poder En el En el 50 lugares mágicos De Galicia Me permitió También poner Algunas Tomerías curiosas Que tienen mucho que ver Con las creencias mágicas Y que bueno Complementan un poco Toda la La estructura del libro ¿No? De viaje Como lo planteo yo Un viaje Por los distintos lugares Un viaje Básicamente Por las creencias En este caso De Galicia Carlos Sabes tu libro Con una Con una iglesia Llamada Santa María 12 de Breiro Donde se encuentra El grial Del camino de Santiago Pero para Aquellos oyentes Para los oyentes Se hagan una idea Y hablando De los griales Que se suponen Pueden encontrarse En muchos lugares De nuestra geografía Pensando Que podrían ser Los originales En el caso Del grial De Santa María 12 de Breiro Es más conocido Quizás Por Sus prodigios ¿No es así? Sí, sí Más que nada Es con lo llamado El santo grial De Cebreiro No por presumir De ser el verdadero grial Es decir El cáliz de Cristo O el de la última cena O el que recogió La sangre De la crucifixión Sino de ser De emular Sus efectos Es decir Es un Es un Grial Que no presume De ser el verdadero Sino de Haber cumplido La misma función O los mismos prodigios La historia Se basa Y se encuentra Además En la iglesia De Santa María Se puede ver Entrando a la derecha Está En un pueblo A la entrada Mismo de Galicia Por el camino De Santiago Y entrando En la iglesia De Santa María A la derecha Están las reliquias De este De este prodigio Está la copa Obviamente Están los corporales Existen Otros objetos También relacionados Con un hecho Que habría Ocurrido También En el En el siglo XIII Donde Un monje Estaba oficiando Misa En un En un día Un día Muy malo Con una tormenta Tremenda Era de madrugada Y no había nadie En la iglesia Oficiaba la Misa Para él solo En el momento De hacer la consagración Dice la leyenda Que Entró por la puerta Un vecino De un Que era muy Muy Que siempre acudía A todas las misas Y a pesar Del mal tiempo Ese día Acudió Al oficio Religioso El monje Dudó De su fe Y dijo Como este hombre Viene Algo así Como Como este hombre Viene Un día Tan Tan Intempestivo Para comer Un trozo de pan Quizá peor Que el de su casa Y a beber Un poco de vino De peor calidad Que el que tiene En su propia casa Y esa Dice la leyenda Que Cuando 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 Produció estas palabras Cuando dudó De su fe Pues el El vino Se transformó En sangre Piñolos corporales Y el Y el trozo De De la sagrada forma Se convirtió En carne Que es Otra de las reliquias Que ahí se encuentra Junto con la copa Y Los corporales Manchados De este vino Convertido en sangre Este Aunque Hoy en día Solo lo conocen Los peregrinos Prácticamente Que pasan Por el camino De Santiago En la En la edad media Tuvo mucha Mucha importancia Este milagro De hecho Se cuenta también Que los propios Reyes católicos Intentaron llevarse Estas reliquias A su corte Pero que no Fueron capaces Bueno También por una Según se cuenta Por una leyenda Un hecho sobrenatural De que los Los animales No querían mover el carro Mientras estuviese Cargado con las reliquias No es una leyenda Que se repite En muchas otras Tradiciones Y costumbres Y costumbres De toda España Carlos ¿Qué sitio es el que Hay en la portada Y por qué lo elegiste? Bueno La portada Es una fotografía Del pasatiempo De Betanzos Es una Una especie De parque temático Construido A finales Del siglo XIX Y que Después de una restauración Aún se conserva Prácticamente original Aunque se perdió Una buena parte Entonces El pasatiempo Está Tiene Para el que lo sepa leer Tiene una serie De claves Relacionadas Con la masonería Porque El Constructor El impulsor De esta iniciativa No está documentado Pero sí Dejó En determinados lugares Del parque Algunos guiños A la A la masonería Por ejemplo Los ideales De libertad De igualdad De fraternidad Que se impulsaron En la Revolución Francesa Y que también Adoptó Que eran propios De la masonería Están indicados En el parque Hay una Una especie De cuevas Artificiales Que Es Una pasada Hay que verlas Y que Están puestas De manera De que Sea como Una especie De camino Iniciático Para Para una Muerte Y un Renacer Como Algunos Proyectos Esotéricos Luis Lo sabrá Muy bien Y otros Relacionados También Que la Masonería También Adopta Y es Un parque Temático Increíble Está De hecho Pertenecía Estaba Mencionado Las guías Michelin De entonces Bueno Con la guerra Civil Sufrió daño Sufrió El espolio Estuvo cerrado Estuvo cerrado Muchísimos Años Pero A finales Del siglo Pasado Fue abierto Nuevamente Restaurado En parte Lo que se Conservaba Pero Es Una muestra De Unas creencias Y de una Forma de pensar Relacionada Con las creencias Bastante más Moderna Que El milagro De Cebreiro Pero que También Decidí Incluirlo En el libro Porque es Una muestra De lo que Es hoy en día De unas creencias Bastante más Recientes Pero Creencias Al fin Carlos ¿Te ha costado Llegar a estos 50 lugares O por el contrario Has tenido que Descartar sitios Y si es así ¿Qué sitios has descartado? ¿Y por qué? Pues muchísimos He descartado Muchísimos Es que Te diría Por ejemplo Hay Algunas Algunas Piedras Y Relacionadas Con ritos De fertilidad En el libro Pues Me atrevería A decir Que En cada Comarca De Galicia Hay Una o dos Algunas Obviamente Ya perdidos Ya en desuso Pero otras Que siguen Utilizándose Por ejemplo Para Para no repetirme Para no Para incluir Una visión Panorámica Y amplia De todos los Mitos Y ritos De Galicia No Tínquete No No poner Todas Por ejemplo En este caso Todos los ritos De fertilidad Que los hay Y muchos Piedras Por ejemplo Como la de la lanzada Piedras Como la de mojía En las que se deben cumplir Determinados ritos Para Para Obtener fertilidad Intendé no repetirme Ese es El El planteamiento Y aún así Habría cosas Diversas Que me Que me han quedado Fuera ¿No? Por ejemplo Me ha quedado fuera El Lo que se llama El Olimpo Celta ¿No? El Monte de Opindo El Finisterre Es un lugar Tremendamente Interesante Lo que pasa Es que es de muy Difícil acceso Y el planteamiento Del libro Era Pues que cada uno De los lugares Se pudieran visitar Con cierta facilidad ¿No? Es una especie De libro Pero también Una guía ¿No? Para Para recorrer Los lugares Y mantener Que se mantengan Cuando los visita Por ejemplo Cuando visita El sur No lugar Los mantiene vivos De alguna manera Que no caigan En el olvido Hace unas semanas Nos comentaba Enrique Chazarra Precisamente Que cuando Él visita O empieza A investigar Estas historias Que se esconden Sobre todo Detrás de los sitios Uno queda Enganchado a ellas De alguna manera Se olvida De lo paranormal O de lo mágico Y al final Queda enganchado Como si fuese Una droga A este tipo de historias Está pasado lo mismo Maticanlos Con un comunicado Pues si Yo la verdad Es que después Del 50 De haber hecho Las elecciones Estas de 50 lugares He continuado Añadiendo más lugares En un blog ¿No? Bueno Ante la dificultad Que podría ser Bueno O que podría ser Una segunda parte Del libro Pues he continuado Visitando Como lo he hecho Desde los últimos 20 años Visitando estos lugares Que realmente Tienen un atractivo Para mí Tienen un atractivo Tanto en lo cultural Como en lo turístico Importantísimo Y sigo recorriendo lugares Y sigo interesándome Por conocer otros nuevos Y la verdad Es que sí No sé si es Como una droga Pero sí que engancha Yo tengo una percepción De haber estado En Galicia Y después de Ojear un poquito Tu libro Y que quizás En Galicia Hay una conexión Muy especial Con el agua Porque se Se dan Distintos milagros Distintas cosas ¿Por qué tú crees Esta conexión Tan especial de Galicia Con el agua Y lugares mágicos Y milagros? Hay dos elementos El agua Y las piedras El agua Y las piedras Son muy abundantes Tanto en la geografía En toda la geografía gallega No tanto El agua En el caso Porque bueno Aquí tenemos Unos niveles De lluvias Y una cantidad De ríos Bastante más importante Que por ahí Que en otras regiones De España Y entonces Y la propia Orografía de Galicia Con sus bosques Con sus Con sus montañas Pues yo creo Que ha creado Esta especie De cosmogonía ¿No? Donde hay un mundo Mágico Paralelo De hecho En el libro No están Pero si hubiera Incluido por ejemplo Los seres mágicos Que existen En la mitología gallega Pues Habría Docenas Y docenas Pero el agua Si que es verdad Que está Muy presente En los En muchísimos ritos ¿No? El culto al agua Sobre todo Muchas de las fuentes Que hoy se consideran Santas Por estar Nacionadas O asociadas A una iglesia O una aparición O religiosa Pues Todos los Investigadores Coinciden En que Se trata De cultos Al agua Muy anteriores A la llegada Del cristianismo ¿No? Hay cultos Al agua Desde las aguas Termales ¿No? Que tienen Casi siempre Un dios Asociado Incluso Anterior A la llegada De los romanos Hay las aguas Del mar Que bueno Depende En que lugar Tienen determinadas Propiedades Obviamente las fuentes Las fuentes Son muy protagonistas En cuanto a Determinados ritos Y en cuanto a Atribuirles Determinadas propiedades Mágicas Carlos Uno de los lugares Mágicos Que comentas Es Tui ¿Qué nos puedes contar De Tui Aparte De que Bueno Tiene fama De lugar De avistamientos Pues sí En Tui Hay muchísimos lugares Donde podríamos destacar ¿No? Lugares relacionados Y que bien Podían haber entrado En el libro Pero uno de los que más Significativos Es el que está En el Monte Aloya Que es un monte continuo A la ciudad Que está Forma parte De una sierra La Sierra Do Galiñeiro Que es un lugar Con muchísimos Inclaves Mágicos Con piedras Con petroglifos Donde se realizaba Iniciación de Guerreros En fin Que tiene Una Todo un monte Que De esos que lo ves Dice Aquí tiene que haber Algo O sea Tiene ya el aspecto De De monte mágico Pero Hay una Una piedra Ahí Que se llama La cama del santo El monte está dedicado A San Julián Y Y en esa piedra Pues Como en otras Muchas Como comentaba Antes Se realizaban Ritos de fertilidad Para las parejas Que no podían Tener descendencia Y también Se realizaba Un rito muy curioso Que es Ya perdido Pero en el siglo XVIII Aún se realizaba Que es Llevar al santo Depende A una u otra piedra Estaba la piedra La piedra del sol Y la piedra De la lluvia Según Se quería Que se Modificase El clima Es decir Si quería Si hubiese sol Pues se llevaba En procesión Al santo Hacia la piedra Del sol Y en lo contrario A la piedra De la lluvia Esto obviamente Se ha cristianizado Con la figura Lugares de Galicia Carlos Hablar de Galicia Es hablar De tradiciones Aparte de lugares Tienen muchísimas Tradiciones Sobre todo Fantasmales Por decirlo así Y una de las más conocidas Yo creo que ya No solo en España Sino en el resto del mundo Es la famosa Santa Compaña ¿Has encontrado Algún lugar Donde se haya Aparecido Esta compañía Esta santa compañía? Pues sí Que los hay mucho La tradición Obviamente Es muy ambigua Y dice Muchísimos lugares Cada cruce De caminos Y aquí tenemos Muchos caminos Es un lugar Propicio para Para ver O para que se aparezca La santa compañía Pero sí que Aunque no te creas Que es fácil Sí que he recogido Testimonios De primera persona De personas Que lo han visto Y sí Los han ubicado En un sitio Muy concreto Pero Yo creo que Por toda la geografía Gallega Debe haber Lugares relacionados Con la santa compañía Porque esta Esta profesión De los muertos Que antes Existía Algo parecido En muchos otros lugares De España Aquí se mantiene viva Y no solo se mantiene viva Sino que existen personas De toda confianza Que fueron testigos De esta De este tipo de aparición ¿Y tú has tenido alguna? ¿Has vivido algún fenómeno Extraño en alguno De estos lugares Que comentas en el libro? No, no, no Yo personalmente No 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 he sido testigo De ninguna cosa En Sí que en el monte Aloya En tuy Donde lo que mencionábamos Antes He visto algunas luces Extrañas En más de una En más de una ocasión Pero Fuera de eso No he sido protagonista De ningún Ningún Ya me gustaría Vamos O sea Siempre andas buscando Historias Siempre andas buscando Respuestas para estas Para estos asuntos Y claro que Que a todo el mundo Creo que A todos los Los curiosos Que nos gusta Investigar estas temáticas Pues nos gustaría Ser testigo Directo De uno de estos fenómenos Al principio Te tenía que haber hecho Una pregunta Que es como te comentaba Antes Que son las preguntas Que he hecho Un poco a todos Los que hemos tenido Hablando de misterios del norte Y es Si tantos lugares Existen De misterio En Galicia Pero claro Lo he obviado un poco Porque Galicia Si algo tiene Es que es una tierra Absolutamente cargada De lugares E historias Perdón Y tradiciones Absolutamente mágicas ¿No? Sí, sí, sí Vamos Yo creo que Hay Como te decía Al principio Las diferentes Culturas Las diferentes pueblos Que han pasado O habitado aquí Pues han hecho Una amalgama De creencias mágicas Que en muchos lugares Pues aún Se conservan ¿No? Y ya En cuanto a fenómenos Pues Muchísimos también ¿No? O sea En los últimos 20 años He recogido Infinidad de testimonios De todo tipo De fenómenos Que podríamos considerar Casi sobrenaturales ¿No? De fenómenos Que no tienen Una explicación ¿Qué sitio Recomendarías Primero de todos Para alguien Que se iniciasen Esto de los lugares Mágicos Y fuese a pasear Por primera vez En Galicia ¿Qué le recomendarías Que visitase primero? Bueno Los hay muy variados ¿No? Yo te voy a decir Para mí El que más me sorprendió De todos ¿No? Para mí Es el que más sorprendió Porque no he encontrado Ninguna relación Con ningún otro lugar Parecido En ningún otro lugar Que he visitado Y es Portalén La palabra ya lo dice ¿No? En gallego Portalén Es puerta Agualén Es decir Puerta al más allá Esto se encuentra En la provincia De Pontevedra Concretamente Aljuntamiento Alcerredo En el monte De Doceillo Ahí hay una Iba a decir Una construcción Pero no Es una formación De rocas naturales Que tiene forma De puerta ¿No? Y dice la tradición Y de hecho He podido comprobar Que esa tradición Aún está viva Que si llevas Una ofrenda En el mes de noviembre Atraviesas la puerta Dejas esa ofrenda Que puede ser Un trozo de pan O una vela Puedes hacerle Una pregunta A un ser querido Fallecido Y la respuesta Dice la tradición Que se puede escuchar En el susurro Del viento Golpeando Sobre las piedras Eso sí Hay que Hay que cumplir Dos requisitos Hay que Una vez Escuchada Esa respuesta Hay que volver A pasar por la puerta Por el mismo lugar Por donde se entró Y luego guardar El secreto De qué es lo que Te dijeron Desde el más allá ¿No? Me parece un lugar Un lugar Totalmente fuera De lo habitual ¿No? De las costumbres Y las creencias mágicas Que se mantienen vivas En muchos lugares De España Pero que relacionada Con esto Con la comunicación Con el más allá Y con toda la analogía Que tiene esto Con el mundo celta Y con las antiguas creencias Muy anteriores Al cristianismo Me parece Un lugar fascinante Y además Que ya de por sí El monte de Oseillo Tiene muchísimas Otras estaciones Mágicas ¿No? Donde Hay algunas piedras Relacionadas Orientadas Con los Con los Con las Con las Con las Composiciones Solares Hay otros Otros lugares Relacionados Con la Fratilidad Hay monumentos Megalíticos En fin Que es un Es un viaje A este monte Un viaje Que merece la pena Y a mí Y a mí El que más me ha sorprendido De todos Cuanto se incluyen En el libro ¿Y qué nos puedes contar Carlos? De esta Virgen del Cristal La aparición Más pequeña Del mundo Pues sí Es una Una muy pequeña Imagen Que se Que se Conserva En En la iglesia De Vilanova Dos Infantes En la En En Selanova En la provincia De Orense Y que es Una Una imagen Pequeñísima Tan solo Creo que no llega A dos centímetros De De altura Y que Aparentemente Habría sido Tiene una Tiene en realidad Dos historias Sobrenaturales Relacionadas Con su hallazgo Una de ellas La La sitúa Con una historia De amor Que la contaba Un Poeta Poeta Orensano Curros Enríquez Y que En el que Esta Virgen Fue Estaba Fue allá Por una Por un Dos Por dos Enamorados Que En fin Que Terminaron Prácticamente Como Romeo Y Julieta Y después Hay otra Más sencilla Más Una Una versión Más popular Del hallazgo En el que Decía que Fue hallado En una Finca de Labranza Y que La La persona Que la Encontró Esta pequeña Imagen Quiso Llevarse A su casa Pero Era tal Era el peso Que Adquiría Que Fue imposible Transportarla Por lo que Posteriormente Fue avisado Las autoridades Eclesiásticas Y se comenzó A partir de ahí A venerarse Se encuentra Ya te digo Y sale De hecho En procesión Todos los años En La iglesia De Vilanova Dos Infantes En Celanova La provincia Ourense Aparte De los Lugares Mágicos También Hay Una parte En este libro Que abarca Un poco También Las ciudades Ciudades Mágicas Pues sí Y eso Antes me lo Preguntaba Y es una cosa Que me quedó Incompleta Por temas De espacio Pero que sí Que en las ciudades Siempre encuentras Lugares Relacionados Con estas Con estas Temáticas Y que Te sorprenden Muchas veces Miramos de frente O miramos hacia abajo Cuando vamos por la calle Pero si miramos hacia arriba Encontraremos Determinados Adornos En edificios Determinadas Pues Ornamentaciones Que sí Guardan relación Con creencias Mágicas ¿No? Por ejemplo De Pontevedra La ciudad de Pontevedra Que es la ciudad No donde vivo Sino donde trabajo Hay toda una tradición Relacionada con La masonería Y la teosofía Que está plasmada En diferentes edificios De la ciudad ¿No? Hay estrellas De cinco puntas Hay Imitaciones De templos Mazónicos Que la gente Desconoce Que se trata De una simbología Relacionada Con la masonería Hay En algunas iglesias Hay algunas Estrellas También Particulares Que la gente Piensa que Que por ahí Está relacionada Con un culto satánico Si Todo lo contrario ¿No? Hay muchísimas Detalles Que Que he querido Poner Una ruta Que llamo Mazónica Por la ciudad De Pontevera Pero también He contado Algunas leyendas Y tradiciones De Vigo De Orense De Coruña Y de Lugo ¿No? Es un Es una Un complemento A esos 50 lugares Mágicos Para Para hacer Una visita Urbana Por las creencias De cada ciudad Carlos Igual que te hemos Preguntado Por los Por los lugares Que has incluido Te vamos a preguntar Por los que no has Incluido ¿Con cuál De ellos Te quedarías O qué nos Podrías contar De por qué Te llevó A no incluirlos En el libro Final O incluso Si alguno Lo cambiarías A día de hoy Después de Tres años Que tiene el libro Ya Si cambiarías Alguno De los que hay Por uno nuevo O no sé Algo de los que No hayas incluido Curiosidades No 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 cambiaría Ninguno La verdad Que no cambiaría Ninguno Pero sí que Me hubiera gustado Incluir otros Uno es el que Os mencionaba antes El Olimpo Celta El Monte do Pindo Que está en Finisterre Que es un lugar Con muchas estaciones Relacionadas Con cultos Y creencias Mágicas Otro es Un Es un Un conjunto De piedras Que ni siquiera Muchos gallegos Conocen Que existen Se llaman Particular Se llaman Generalmente Santos Pero no son Santos Sino son Unas construcciones Hechas Con Con trozos De piedra Que Según la tradición Si aumentas Las aumentas De altura O las bajas De altura Puedes traer El sol O la lluvia Esto Prácticamente Esto Es una práctica Que ya no se No se realiza Sí que existen Aún se conservan Desde hace décadas Algunas de estas Construcciones En algunos Montes Gallegos Por ejemplo En Tomón Del Cerdeo O en El monte De Obiso En Redondela Donde Aún Existen Estas Construcciones Y es un tema Que si me hubiera gustado Incluir en el libro Pero tenía La dificultad De que Son de muy difícil Acceso Y preferí Poner Lugares Más accesibles Y cumpliendo Más o menos La idea Que tenía Prefijada Desde un principio Que era Ofrecer Al lector Además de Un Unos destinos Mágicos Ofrecer Una visión Si te lo lees En conjunto Ofrecer Una visión Panorámica De lo que son Los ritos Los mitos Las creencias Las leyendas De Galicia Carlos Creo que Te estamos invitando A que hagas La segunda parte De 50 lugares Es mágico Pues si Es una idea Que está Que está Ahí donde estamos Dándole vueltas A ver como Podríamos plantearlo Pero que si Que Que Hay material Para hacer 50 Y 50 más También Carlos Yo te voy a hacer Si me lo permites Una pregunta Un poco personal Que no pasa nada Entre nosotros El acento que tienes No parece muy gallego Por lo menos del norte Sino más bien Del gallego Del sur De Sudamérica Eres argentino Carlos Y que hace un argentino Escribiendo sobre Misterios gallegos Toda mi familia Es gallego Yo vine a vivir aquí Hace unos 25 años Y Mis padres Son gallegos Mis abuelos Prácticamente Tres de mis abuelos Son gallegos Son las asturianas Y Y bueno Cuando Cuando vine a vivir aquí Pues Quedé encantado De esta tierra Y Y como uno más Dicen Decían Que Buenos Aires Era la quinta provincia De Galicia Porque en la ciudad Porque en la ciudad En los mediados Del siglo pasado Pues existían Más gallegos Que ninguna Otra ciudad del mundo Ni siquiera De las de aquí Había una emigración Tan grande Que Que Buenos Aires Era la quinta provincia Gallega Y bueno Siempre me sentí Me sentí un poco gallego También Así que vamos Encantado Encantado de escribir Este libro Bueno Otra Otra pregunta Personal Carlos Pero Pero muy sencilla No Mira Igual me voy En agosto Unos días A la Ribeira Sacra ¿Qué me aconsejarías? ¿Qué me podías aconsejar De visitar? Bueno La Ribeira Sacra Hay Bueno Para decirte Que es El menos El lugar menos Explorado De De todo De todo Galicia En cuanto A tradiciones Mitos Y creencias ¿No? Yo te recomendaría Cualquiera Cualquier Lugar De la Sierra De Ocobrel Que se nace Desde Quiroga En la Ribeira Sacra Hasta Después está Tienes Los santuarios De las ermitas Tienen un paisaje Además De la Del mito Y de las leyendas Que relacionan Al santuario Con hechos milagrosos Pues hay Unas Unas vistas Impresionantes De montaña Si eso te gusta Pues complementa El viaje ¿No? Y Al monforte De lemos También hay También hay Numerosos Conventos Con leyendas Con historias Hay una colección De reliquias Bastante curiosas En esta En esta ciudad De la Ribeira Sacra Y O sea Podríamos hablar mucho Pero lo hablamos Si quieres De que Vengas Y te hago Una ruta Te digo una ruta Por donde Ver lugares La más Interesantes Bien Pero que sepas Que he tomado nota He ido tomando nota Lo que has dicho Carlos ¿Qué tiene Evidentemente En Galicia No se puede Pasar por allí Sin preguntar Por el camino De Santiago ¿Qué tiene Este camino Que todo lo que lo hace Vuelve Absolutamente cambiado? Bueno Yo estoy convencido De que es un camino Ancestral ¿No? Es un camino Que Mucho más allá De la peregrinación Religiosa A la A la Supuesta tumba Del apóstol Pues hay toda Una tradición Que es mucho más allá Si es más lejos Los romanos El camino De Santiago Se ha hecho Sobre vías romanas Están salpicados De deidades Romanas Que luego Fueron cristianizadas El propio Compostela Santiago de Compostela Y el verdadero Final del camino Que es el Finisterre Son lugares Considerados Desde la antigüedad Como Centro de peregrinación De los grandes mitos Es decir Casualmente Y esto Nunca Podemos saber Pero Tanto en Finisterre Como en San André Teixido Que es otro Otro lugar De esos Clásicos De lugares Mágicos Gallegos Pues hay Por ejemplo Las barcas Las barcas Que en este caso Están relacionadas Con santos Pero que en las Antiguas creencias Eran Las barcas Que llevaban A las almas Hacia el otro mundo Recordemos Que el fin de la tierra Después del fin de la tierra Estaba Más allá Estaba la isla Que en algunos La llaman De la eterna juventud O la isla De los muertos O la isla De San Bolondón O la isla Eterna Para los celtas Todo ese mito Del más allá Está relacionado Con Una tierra O una isla Concretamente Que estaría Más allá Del Hacia donde Se pone el sol En el mundo Antiguo Lo que eso Es nada menos Que el fin de la tierra Hay numerosos Santuarios Donde Ya los antiguos Pobladores Dejaban Ofrendas A los dioses Porque creían Que más allá Estaba Allí donde Se ocultaba el sol Estaba Ese otro mundo Ese más allá Entonces yo creo Que es un camino De peregrinación Mucho más antiguo De todos modos Hay sí Algunas referencias Por ejemplo Los griegos Se dice Que se hacía Que los griegos Tenían Un 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 camino Hacia Hacia donde se ocultaba El sol Hacia las tierras De los celtas Que Seguía Las Las Los Trabajos De Hércules Es decir Que seguía Aquella Peregrinación Cumplía El rito De Pasar por los lugares Donde estaba Relacionado Con Hércules Y aquí En la costa gallega Pues hay muchísimos Lugares Y ciudades Que fueron Míticamente Fundadas Por Héroes griegos Entre Hércules Yo creo Que es un camino Mucho más antiguo Es el camino De las estrellas Es un camino Que estaba relacionado Con Con La peregrinación Hacia El lugar Del más allá Muy relacionado Con Con La muerte Y la vida Y la vida Eterna Precisamente Hablas de Hércules Y ahora hablo De absoluta memoria Si no me equivoco Allí en Galicia Está la torre de Hércules Que es de los pocos faros romanos Que todavía queda en pie Y creo que activo Sí, sí, sí Funcionando Sí, sí La torre de Hércules Porque bueno Según la tradición La La Torre de Hércules Es La ciudad de la Coruña Se fundó Por el propio Hércules Después de dar muerte Al gigante Gerión Y haber enterrado Debajo De donde hoy es el faro Haber enterrado su cabeza Y a partir de ahí Fundó Una ciudad Y esa ciudad Tuvo una Habitante Que se llamaba Cruña Y de ahí Habría nacido El nombre de Cruña Pero hay otros Hay otros héroes Griegos Que también fundaron ciudades En Galicia Por ejemplo Ahora yo mismo Estoy en Pontevedra Y aquí es Teucro El héroe El arquero De la De la Ilíada El que ha fundado La ciudad La cultura De De Las tradiciones De De las fundaciones De las ciudades Gallegas En muchas de ellas Están relacionadas Con El pasado griego Y como decía Hay un camino Hay un camino griego Que venía Supuestamente A estas tierras Peregrinando Siguiendo Los trabajos Del héroe De los héroes griegos Que es Hércules Quizás Galicia Es una de las tierras En las que más Se respeta Las tradiciones Se tienen más vigentes Las tradiciones ¿Crees que Algunos de los lugares Que tú Expones En el libro Como por ejemplo Podría ser Oráculos Enamorados O iglesias De las fecundadoras Siguen vigente Para la población Hoy día? Pues Hay muchos lugares Que siguen vigentes Tú vas por ejemplo A Muchía Que es Muy cerca De Finisterre Donde están Los trozos De la barca De la Virgen Según la tradición Y ves a gente Pasando por debajo De las piedras Para curar Determinas dolencias Cada piedra Tiene sus Propiedades Según la tradición Y ves que hay gente Que lo sigue haciendo El lunes de Pascua Por ejemplo Muy cerca De aquí De Pontevedra En una ermita Del monte Dedicado a San Cibrián Pues Ahí Todos los Todos los lunes De Pascua La gente Da nueve vueltas A la ermita Echando una piedra A cada A cada una De A cada una De las Por cada una De las vueltas Para Echar fuera El mal de ojos Es decir Hay muchísimos Ritos Que Y eso Lo Están No solo Relatados En el libro Sino Que están Las fotografías Que dan testimonio De eso De que Esos ritos Están vivos Que continúan Practicándose Carlos En el chat Nos lanzan Una pregunta Que te quiero Realizar Que el usuario Rosix Rosix No lo leo muy bien Pregunta Si en el libro Está incluido Como lugar mágico El pazo de Oca En Estrada Pontevedra Y si sabes Donde es Que nos cuentes Un poco más No No está incluido No 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 Está incluido Y de Si Había otros lugares De Estrada Que Del municipio De Estrada Que quería Incluir Pero No 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 puedo Ponerlos todos Mucha gente A veces me pregunta Y me recrimina Y me dicen ¿Cómo no pusiste Este? Bueno Había que hacer una selección No se podía poner Todos No Y no 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 está incluido El pazo de Oca Bueno pues Como te comentaba Marta Antes te emplazamos A que hagas ese 50 lugares mágicos Dos ¿No? Y incluyamos este lugar Y bueno A nosotros se nos va echando El tiempo encima Carlos Pero no Te queremos agradecer Que hayas participado Aquí para cerrar Este viaje Por los misterios Del norte de España Agradecer a Cidonia Todo lo que ha participado Y ha colaborado Con nosotros Para hacer esta serie De programas especiales Y como no Pues cuando estés 50 lugares mágicos Dos O para otros temas Te volveremos a molestar Por supuesto Claro Para mí encantado Vamos Un placer haber estado Con vosotros Si yo desde aquí También quiero agradecerlo Aunque es Por parte de todo el equipo La paciencia que ha tenido Carlos Fernández Conmigo siempre Bueno bueno Y mis reiterativos Así que muchísimas gracias Carlos Gracias a vosotros Un auténtico placer De verdad Muchísimas gracias Hola Soy JJ Benítez Aunque a mí me gusta Que me llamen Juanjo Pero bueno Ha sido Un verdadero placer Participar en los misterios Nos miran Y bueno Simplemente Desear a todo el mundo Que siga contemplando Los misterios Que no solamente Ellos nos miden A nosotros Nada Muchas gracias Estás escuchando Los misterios Nos miran Entra sin miedo Bueno y antes de pasar A ese segundo tema Con José de Zor Para que nos hipnotice A todos aquí Vamos a comentar Muy rápidamente Empezando por ejemplo Por Luis Que va a visitar Tierras gallegas Muy pronto Lo que quieras decir Como siempre Bueno yo la verdad Es que Bueno me ha encantado ¿No? Conocer Pues esas cosas Que desconocemos ¿No? De tierras Como Galicia ¿No? La tierra de Gala ¿No? Gala Gala en latín Es gloria Es el lugar Donde Los bienaventurados Conviven ¿No? Con los santos Y con Dios Por eso ahí viene La expresión Estar en la gloria ¿No? Y sin embargo En griego es leche ¿No? Y bueno Eso lleva Unas connotaciones Muy alquímicas Que ahora no No voy a comentar ¿No? Porque no Porque el invitado Ha sido Carlos ¿No? La verdad es que Me encantan Estos programas ¿No? Y este reencuentro De esos lugares Tan tradicionales Tan unidos A nuestra vida Que tenemos Yo creo que Nuestros genes Incluso ¿No? Y está bien De tanto en tanto Recordar ¿No? Recordar De dónde venimos ¿No? De dónde venimos Y Galicia Es un sitio Pues que yo creo Que nos recuerda Mucho de dónde venimos ¿No? Independientemente De que esté A mil kilómetros De aquí ¿No? Pero La verdad es que Es un sitio fantástico Conocimos Santiago De Compostela Y nos encantó Teníamos ganas De volver Y si Dios quiere Intentaremos pasar Por la ribera sacra Sobre todo Porque en algunos De los monasterios Que hay por allí Pues hay boticas Antiguas ¿No? Y claro Un alquimista Pues se enamora De esas cosas Y son como parte De su genética Como decía antes ¿No? Que no le hemos preguntado A Carlos Aquello de Si as me digas A ver las islas ¿No? Pregunta típica Que se le hace A un gallego ¿No? Cristóbal Sí La verdad que sí Que Galicia Siempre tiene Ese encanto especial ¿No? Tiene esa Esa parte De cultura Yo creo que Se entrelazaron Muchas culturas Como nos ha dicho Carlos Y eso es lo que le hace Grande a Galicia Yo cuando estuve La verdad que recuerdo Esos bosques De eucaliptus Geniales Ese mar Esa brisa de mar Esas gentes Esas gentes Están Y también Para ti Pablo Que sé Que también eres De buen comer Uno Buenos trozos de carne Unos solomillos Vamos Y ese marisco El marisco Dice Luis También Se come en Galicia La verdad es que Maravillosamente No sé en qué ve Cristóbal Que yo soy de buen comer Pero bueno Marta Lo que quieras comentar Bueno Yo creo que Ha reflejado muy bien Lo que es esa tierra Carlos Y plasmándolo Pues como siempre En un libro Que no solamente Nos sirve Pues Para Para entretenernos Sino que nos sirve De guía Para poder Visitar todos Esos lugares Y Crear Ese ambiente Que él ha creado aquí Poder verlo Y sentirlo Por nosotros mismos Así que Yo creo que ha hecho Un buen resumen Y como decía La semana pasada Siempre te invita A coger la mochila Y ala Venga Vámonos todos A Galicia A visitar Todos esos lugares Y todos esos secretos Que esconde Que estoy segura Que todavía esconde Muchísimos secretos Y bueno Pues eso Meigas La Santa Compaña El Camino de Santiago Y bueno Pues eso Las ermitas Las iglesias Todo Que también El pasado De los celtas Que dejaron Un gran legado En esa comunidad Así que Vámonos todos ya Vete luego que sí Y además Con este programa Cerramos ese Ese camino Que hemos hecho Precisamente Por tierras De Santiago Que es desde Pirineo País Vasco Galicia De una manera Que yo creo Que para nosotros Magistral Para nosotros mismos Más de 150 lugares Que no hemos dado A conocer todos Pero sí En cada libro Y José de Zor Ha sido presente Ha estado presente También en este viaje Por Galicia Que te ha parecido Pues genial Porque yo tuve La fortuna De vivir ahí Un par de años Y aproveché Para recorrer Muchos de esos lugares O algunos de esos lugares Mágicos Y cuando te sumerges En esas montañas Valles Con esas brumas Con esos atardeceres Y esa lluvia tenue A veces Pues te sientes Como en otro sitio Y no es de extrañar Que la mente Se te transporte Y que percibas Y que veas Santas compañas O un montón de cosas Que en otro sitio Que no fuese Galicia No podrías Percibir Ni concebir Bueno pues dicho esto Y como hemos comentado Hemos cerrado aquí Esta serie De programas especiales Que han recorrido Todo el norte De la península Que esperamos Que seguro Que más adelante Recorreremos el sur El centro A ver si pueden ser Presencialmente Ya sería fantástico Y bueno pues ahora Si os parece Vamos a parar unos segundos Unos minutitos Y nos volvemos ya Para conocer eso Que es la hipnosis Y para qué se aplica Y tantas cosas Que nos va a enseñar José Ezor Venga Cuando crees que estás solo Cuando crees que la seguridad De tu hogar Hay más datos Más datos por aquí Que iremos dando Lo de menos Lo de menos Son los papeles Que cuelgan en las paredes Lo importante La experiencia Que se adquiere En las cosas Que uno aprende Al final Los papeles Casi Yo ahora estoy Retirando Trastos de casa Y creo que los voy a guardar En el cajón Porque cuando las cosas Ya se llevan dentro No hacen falta Llevarlas por fuera En cualquier caso Cuando uno se apunta A hacer este tipo De estudio Es porque Tiene algún interés En esto que es la hipnosis ¿Qué te lleva A interesarte por ello? Pues mira A mí me llevó Algo tan sencillo Como que cayó Un libro en mis manos Que era Cómo hipnotizar De editorial de Betsy Que es una editorial Que sacaba Muchos manuales De muchas cosas Y entonces Pues yo empecé a leerlo Y digo Uy qué cosa más curiosa Y realmente Puede ser que exista Un estado tan especial Y tan extraño Como define este libro Y me puse a hacer experimentos Entre comillas Con compañeros de instituto Y mi primera hipnosis Fue con una amiga De una compañera De primero de UUP Yo soy de los del UUP Que repitiendo De manera Casi religiosa Todo lo que decía Estrictamente aquel libro Pues cayó En un extraño sopor Y yo ahí me di cuenta De que sí De que el estado hipnótico Existía Y a partir de entonces Empecé a estudiar Y puedo decir Que me dediqué O dediqué Parte de mi vida Hasta hoy en día A estudiar Y a desarrollar Lo que es la hipnosis Y lo que son Las diferentes técnicas Prácticas De la hipnosis Pues en concreto La terapia Que es a lo que yo En lo que yo trabajo Yo tengo una curiosidad ¿Cómo se estudia la hipnosis? O sea ¿Cómo se va a la escuela A estudiar eso? Por decirlo de alguna manera Bien Cuando Yo empecé Con la hipnosis Solamente Pues había Algunos libros Que hablaban de ello Y Y en España Existía el Instituto Fasman Aquí en Barcelona Que era el único sitio Donde tú podías Aprender hipnosis En aquel momento Y fue como su Su nombre indica El fundador Fue el El profesor Fasman Que Fue uno de los Hipnotizadores O hipnólogos Que han marcado La historia De este país En ese sentido Y aunque Él empezó Por el Un poco Por el tema Del espectáculo Pero Luego Pues lo fue derivando También pues a la terapia A la aplicación psicológica Y Con gran éxito Es un hombre Que recorrió todo el mundo Haciendo y divulgando Los temas de la hipnosis Y después Progresivamente Cada vez más Se ha ido incorporando Al mundo Universitario De manera que Hoy en día En diversas universidades En concreto Y sobre todo En las facultades De psicología Pues ya se enseña Como una técnica Reconocida Y marco Lo de reconocida Porque la hipnosis Siempre ha ido De la mano De la medicina Con su relación Amor-odio Que luego Profundizaremos Las vicisitudes Que han sucedido Al respecto Pero siempre Hipnosis y medicina Han ido juntas Claro Porque supongo Que hubo algún tiempo Que la ciencia Negaba Esta técnica Me imagino Pues mira Todo empezó Con un personaje En el 1700 y pico Llamado Franz Anton Mesmer Que digamos Fue el precursor De lo que más tarde Se llamaría hipnosis Y empezó Con una Tesis doctoral Del doctor Mesmer Nació Él era suavo Nació Al lado Del lago Costanza Y Mesmer Decía Que había Un fluido Magnético Un fluido Vital Que impregnaba Todas las cosas Vivas Y también Incluso Las inanimadas Y que Transmitiendo Ese fluido Actuando A modo De canal Él podía Él o cualquier persona Que aprendiera Las técnicas Magnéticas Podía transmitir Ese fluido Y producía Una especie De sopor O de ensueño En las personas Que recibían Dicho fluido Al cabo De un tiempo Estas personas Caían como En una Crisis Y esas eran Se le llamaba así Realmente Crisis Y en esas crisis Se producían Curaciones Realmente Espectaculares Que hasta el Momento No se habían Producido De esa forma Los médicos Utilizaban Pues no sé Las sangrías Otro tipo De métodos Pero las crisis Curativas Que son Las primeras Curas De carácter Vamos a decir Psicológico O psicosomático Se producen Con el doctor Mesmer Esto produjo Mucho Revuelo Cuando Él Hace Una curación Muy espectacular A una muchacha De 17 años Que era hija De un funcionario Del emperador De Austria Y que llega Ciega A su casa Y después De los tratamientos Él la acoge En su casa Le va haciendo Un seguimiento Y se cura De la ceguera Y cuando va El padre A recogerla Con la madre Ella Que está Profundamente Enamorada De Mesmer No se quiere Ir de la casa De su salvador Cuando la quieren Arrancar De la casa De Mesmer Vuelve a caer Ciega Y ahí Los detractores De Mesmer Los envidiosos Porque Un médico Con mucho éxito Entre otras cosas Por lo peculiar Que era Pues ya tienen Un poco El escándalo Que necesitaban Para desacreditarlo Le arman Un gran revuelo Y se va A Francia Y en Francia Es donde Mesmer Empieza Su gran aventura De 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 magnetizador Y donde desarrolla Todo lo que Hasta Hasta Bien entrado El siguiente siglo Se va a llamar Mesmerismo O magnetismo Que es el antecedente De la hipnosis Como hoy lo conocemos Yo te voy a lanzar Ya la pregunta Típica Tópica Que se hace Alguien Que domina Temas de hipnosis Hay que creer En ella Para que te puedan Hipnotizar No No hace falta No es cuestión De creencia Porque la hipnosis Es la técnica Que te lleva A un estado Diferente de conciencia Si tú sabes Aplicar la técnica Y el que está Lo que sí es necesario Es la colaboración De la persona Que va a ser Inducida a este estado Es decir Si tú te niegas Es muy difícil Hay técnicas subliminales Para lo que Por ejemplo En el siglo pasado El doctor Milton Erickson Desarrolló como lenguaje hipnótico Y en una conversación normal Tú puedes inducir A una hipnosis A una persona Sin que se dé cuenta Esto es cierto Pero normalmente Se requiere Si usamos un método directo Se requiere la colaboración De la persona Para que caiga En el estado hipnótico Pero cómo le explicaríamos A alguien que no tenga Ni idea de nada Como soy yo Por ejemplo Qué es un estado hipnótico Qué pasa en la cabeza De esa persona Que ha sido hipnotizada Lo vas a entender De una forma fácil No me estés haciendo Cosas subliminales ¿Eh? Es tan fácil Mira Uno de los De las ideas Que tenemos Es que Para que el estado hipnótico Alguien se queda así Como lerdo Y pierde la conciencia Y lo van a manejar Bien Bueno Eso se suele hacer En el hipnosis de espectáculo Yo he hecho hipnosis de espectáculo Siempre lo hago Procuro hacerlo De una forma didáctica Para que No se quede En el mero espectáculo Sino que aprendamos Que dentro del cráneo Tenemos O en nuestro cuerpo Tenemos una máquina Muy poderosa Y a la cual Podemos sacar Bastante más partido Del que le sacamos Habitualmente Pero Regresando A tu Pregunta Me he ido Que tu pregunta era ¿Qué pasaba? ¿Cómo explicaríamos Alguien? ¿Qué pasa dentro de esa mente? Fisiológicamente Lo que estamos haciendo Es que Producimos Una Lo que se llama Una disociación cortical ¿Qué es esto? Pues que La parte más profunda De nuestro cerebro Empieza a funcionar De una manera Cuasi independiente O casi independiente De la parte Cortical Es decir De la parte pensante De la parte consciente Y funcionamos más Con el inconsciente Que es la inmensa mayoría De nuestra masa cerebral Que con nuestra parte consciente Es decir Es como la llave Que nos abre la puerta A nuestra mente profunda Y a nuestra fisiología Y a nuestra química Es decir A toda esa parte Más esencial Que es el ser humano Accedemos Gracias a una técnica Como es la hipnosis Que hay otras técnicas La meditación Pues no sé Desde la danza De los derviches Hay un montón De formas De acceder A ese interior Con unos estados Muy similares A lo que llamamos Estado hipnótico O que incluso Puede ser lo mismo Y ahí Pues pasan cosas Pasan cosas Que en un estado De conciencia Normal Como en el que estamos Ahora No suelen pasar Yo no sé Si alguno de vosotros Alguna vez Ha estado Bajo los efectos De la hipnosis Pero yo puedo dar fe Que he estado Bajo los efectos Y si es cierto Que en todo momento Una no deja De ser consciente En qué lugar Y en dónde está Por lo menos En mi caso A lo mejor No llegué Justo al punto Donde hay que estar Pero sí que Es cierto Que acudí Para intentar Dejar de fumar Y No lo conseguí Pablo Pablo niega Con la cabeza Pero yo Yo digo El motivo El motivo Es que fui A tres sesiones O aproximadamente Y luego Deje de ir También No solo la hipnosis Hace que deje de fumar Sino una misma Tiene que ser consciente De que quiere dejarlo Y quizás yo no quería dejarlo Pero sí que es cierto Que en esas sesiones Que hice No tenía la necesidad Imperiosa De fumar Y no fumaba Pero yo fui consciente En todo momento De la persona Que me estaba hablando De cómo me estaba hablando Evidentemente Me hablaba De una manera diferente Y yo me encontraba Completamente relajada Pero nunca perdí Dijéramos Donde estaba Y la conciencia En terapia Cuando se hace Hipnosis terapéutica En este caso Tú estás Hablando De 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 algo muy Que se usa mucho En hipnosis Y con mucho éxito Como es para dejar de fumar Pues en general En la terapia No es necesario Perder la conciencia Es más Incluso es mejor Que Que el cliente O el paciente Mantenga Por lo menos Un hilo de conciencia De manera que Las sugestiones Es decir Las órdenes Entre comillas Que implantamos Surtan mayor efecto Porque lo van a hacer Tanto a nivel inconsciente Sobre todo Pero también Se quedan Archivadas A nivel consciente Pero si es cierto Que en estados Muy profundos De la hipnosis Si puede haber Pérdida de conciencia Y sobre todo Cuando se hace Hipnosis de espectáculo Hay una Pérdida de conciencia Tú pones a trabajar O le dices a una persona Pues que es un perrito O le das una cebolla Como yo suelo hacer En mis espectáculos Y le dices Que es una manzana Y se lo come Y le está bueno Eso no es mágico Ni es nada Es simplemente Que cuando Por esa disociación cortical Aunque La persona Las papilas gustativas Están captando El sabor De la cebolla Es decir Los ácidos Y las cosas De la cebolla Pero Lo que el cerebro Te devuelve Es el sabor De lo que En este caso Le dice el hipnotizador Que es a manzana Y tú en tu conciencia Sientes que eso es una manzana Es decir Que hay varios niveles De estado Para llegar a Es decir Hay varios puntos De estar Hay varios Varios estados De profundidad Exacto De profundidad Esto lo vas a entender Algo De manera muy fácil Con la historia Después de Mesmer Mesmer tuvo Una Una Escuela Que llamó La logia De la armonía Mesmer era Masón Igual que Hay una curiosa Relación entre Los masones Y la hipnosis También Y fundó La logia No era La logia de la armonía No era una logia Masónica O también se le llamó La sociedad Paresina de la armonía Donde él enseñaba A los iniciados O a la gente Digamos Los médicos Los alumnos Que él consideraba Un tanto adelantados Los introducía En esta sociedad Y les enseñaba Entonces Uno de los alumnos De los aventajados Y predilectos Alumnos de Mesmer Fueron Los llamados hermanos Puisegur O Puiseyur Que eran Tres hermanos Pero sobre todo Sobresalió El mayor de todos El marqués De Puisegur Que Hipnotizaba A sus lacayos Ellos tenían La familia Puisegur Pues una familia Rica de nobles El hermano Era conde El otro Todos tenían Títulos Los tres hermanos Tenían títulos Nobiliarios Eran hijos Del mariscal De Francia Y el mayor Pues experimentaba Con sus lacayos Y tuvo un lacayo Muy especial Que era Víctor Rase Un muchacho De 17 años Que se quejaba Constantemente De Dolores en el pecho Y entonces Bueno Los metió a hipnosis Y O en este caso A magnetismo Que era como se llamaba En la época Pero Víctor Cuando caía En este trance Era un muchacho Inculto No tenía Grandes conocimientos En especial De nada Pero cuando estaba En el trance Magnético Tenía una Locuacidad Verbal Increíble Y además Era capaz Como de Ver Entre comillas Su propio cuerpo Describir Su propia dolencia Y Darse hasta Los remedios O Después Si le ponías Gente O enfermos Delante Describir Los procesos Mórbidos Las enfermedades Que tenían Esas personas Y Describir También Los remedios E Incluso Se habla De Otra Otra paciente Que tuvo Que tenía La capacidad De Ver Entre comillas O de Sentir el gusto A través Del epigastrio O de los dedos Es decir Ya esta cualidad Curiosa Que se Produce A veces De manera espontánea La hipnosis Le llamó Clarividencia Después Más tarde Pues se uniría A otros Fenómenos Que en el siglo XIX Y a XX Pues con la moderna Parapsicología Se han catalogado Pues como esas Facultades extrañas Que tiene nuestra mente Pues el Puisegur Fue el primero Que se topó Con estas facultades Que de forma espontánea Salen Cuando sometes A una Yo me he encontrado En varios casos De estas y otras Facultades Extrañas Y entonces En concreto Con el caso De Víctor Víctor caía En ese trance Y era capaz De abrir los ojos Y de andar Y de moverse Como si fuese Una persona despierta Pero no dejaba De estar en trance A este estado Le llamó Sonambulismo ¿Por qué? Porque se parecía Al Era similar Al estado De los sonámbulos Y a partir de entonces Se le dejó De denominar Mesmerismo O magnetismo Y pasó a llamarse Sonambulismo Hasta que llegó El inglés O el doctor James Breit Si os dais cuenta Otro médico Y fue el que acuñó El término Hipnosis Que es Con el que Con el que Hoy en día Conocemos A esta técnica Y a este estado Entonces En ese estado Sonambulico Si que hay Pérdida de conciencia Si lo hacemos Por la clasificación Clásica Y hay amnesia Es decir Después las personas No recuerdan Que ha sucedido En ese trance Entonces Todo va a depender Un poco De la profundidad De la hipnosis Para que haya O no haya conciencia O haya O no haya recuerdo Si José A mi Me inquieta Me inquieta El tema De las regresiones Porque Se ha visto En televisión Muchas veces Como llevas A una persona A tener dos años Y como su comportamiento Es el del niño De dos años Y coge un bolígrafo Como lo cogería Cuando tenía dos años O saca la lengua Como hace un niño De dos años Pues a lo mejor Cuando pinta O cuando dibuja Y se va más atrás Y explican Hasta cómo se sienten En el vientre materno Y algunos Van más atrás Y explican Que han estado En otro sitio Y otros Hasta hablan De una vida anterior Esto José Esto es Entrar ahí Es entrar en la imaginación De la persona Que se monta Unas películas El mismo Y sale ahí Yo que sé La creatividad O llamemos lo que quieras O realmente Puede ser Un recuerdo No sé Vamos a llamarlo Del alma O de la conciencia Que siempre existe Porque si la energía Ni se crea Ni se destruye Pues evidentemente La conciencia También es energía ¿Tú qué piensas De esto José? Yo te voy a hablar De mi experiencia Al respecto Cuando hacemos Hipnosis regresiva Sí que realmente Hay un Un recuerdo En la mayoría De los casos Real De lo que ha sucedido Porque nuestra mente Inconsciente Es un archivo Bastante fiel De lo que nos sucede Incluso cosas Que no somos capaces De recordar En estado de conciencia Normal En el inconsciente Están ahí guardaditas Eso no quita Que En un momento dado Se puedan producir Fantasías El cerebro O el inconsciente Es fantasioso Esta es La facultad De la imaginación Donde más y mejor Se expresa Es a nivel del inconsciente Y de ahí pues Freud Que hiciese su interpretación De los sueños Etcétera Pero Es tan simple Como contrastar Es decir Si yo ahora te hago Una hipnosis Y saco una serie De datos Pues en la medida De lo posible Si los puedo verificar Y contrastar Puedo saber si aquello Es verdad Es verdad O no Normalmente Yo cuando he hecho Hipnosis regresiva Y ha habido Y he llevado a personas Pues no sé A los 14 años O a los 5 años O tal Y han descrito cosas Pues la madre Si estaba ahí la mamá O estaba un hermano O estaban los amigos Ah pues si es cierto Que en aquel momento Pasó tal cosa O iba vestido De esta forma O tal Lo verifican Y todo depende también Un poco Como se hagan Las preguntas O como el inductor O el hipnotizador Dirija la hipnosis En cuanto a la hipnosis Intrauterina Es decir Los recuerdos Que hay Dentro del vientre materno Te puedo decir Que es bastante común Que se recuerden Pues por ejemplo Los latidos El corazón Tú le preguntas A una persona Que nunca ha visto Una hipnosis regresiva Le dices Pon atención Y dime Que oyes Y te dice Oigo Pum 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 Oye el reactivo del corazón O los propios O los de la mamá Oye el De las tripas Es típico Esto se repite Una y otra vez O O les Dices Que si son capaces De recordar Cosas de su madre De cuando estaban Ahí dentro Y algunos O la mayoría Describen Son capaces Describir Supuestamente El estado emocional Que tenía la madre O incluso hasta El esbozo De algún suceso Y las madres A veces Lo corroboran Es decir Cuando ya Esto se ha estudiado Neurológicamente Cuando hay una masa Crítica Neuronal Que es capaz De registrar Memoria De guardar Memoria De lo que pasa Ahí dentro El feto Ya está registrando Nuestro cerebro Ya está registrando Cosas Eso en cuanto A la parte Intrautorina En cuanto A la memoria Extracerebral Es decir Lo que podríamos Denominar Unas supuestas Otras vidas Pues hay muchos Autores Que dicen Que sí Que a través De la hipnosis Se pueden recordar Vidas pasadas Yo en eso Soy más Prudente Si me apuras No digo sí No digo no Pero sí te puedo decir Que he tenido episodios Muy Como mínimo Muy curiosos Sobre esas cosas Por ejemplo Te voy a contar Que en una hipnosis Pública En mi tierra En Albacete En el Ateneo En concreto En una hipnosis Pública Pues haciendo Una hipnosis Regresiva A una muchacha Cuenta Lo contaba En castellano Pues que vivía En la ciudad En una ciudad Alemana Que era Bremen Entonces digo Bueno pues si estás En Alemania Sabrás hablar El idioma Del país Y me dice Sí Claro que sí Digo pues cuéntame Lo que te está pasando En ese idioma Y entonces Se puso a hablar En una cosa Que realmente Pues parecía alemán Pero como ahí Nadie nos enterábamos Excepto una persona Y ahora contaré Por qué Pues a los cinco minutos De que hablaba Aquella cosa extraña Le vuelvo a decir Que me vuelva a hablar En castellano Y en ese momento Empieza a gritar Empieza a decir Me quemo Me quemo Me quemo Y se puso roja Prácticamente Como esa luz Que tenemos ahí delante Y hubo que sacarla Del tazón Porque yo me De cierta forma Me asusté Y al terminar La hipnosis Pues La sesión Hablamos De aquella De lo que había sucedido Y un señor Le va a entrar Y dice ¿Puedo hablar? Pues sí Claro Dice Esta muchacha La gloria No estaba hablando En alemán Estaba hablando En sajón antiguo Dice Yo me presento Soy fulano de tal Era el consul honorario De Francia En Albacete Que tenía Bueno Se dedicaba al hombre Tenía academias de idiomas Y él En concreto Pues hablaba cinco idiomas Entre ellos el alemán Y dijo Que era Sajón antiguo Luego yo quedé con él Hicimos una traducción De lo que allí dijo Y contaba Una historia muy curiosa Y era que En aquella supuesta vida Ella había Era joven La habían obligado A casarse Con una especie De señor feudal Este señor feudal Tenía un hijo propio De un matrimonio anterior Que se llamaba Sifrido Y que era de la misma edad Que ella Y entonces Deciden escaparse Los persiguen Los Los capturan Y a A Sifrido O sea Al muchacho Lo Meten como En una especie De torre Y a ella La queman vida Bueno Yo no sé Si Si Esto es reencarnación O si es O no sé Que puede ser Pero si os puedo decir Que A lo largo De todos estos años Que yo he venido Practicando la hipnosis De vez en cuando Me he encontrado Con esto que se llaman Xenoglosias Es decir Hablar lenguas extranjeras Que uno no conoce Un muchacho De los que estaba En la sala Empezó a reírse Un montón Después de aquel De que Aquel señor Dijo Que la Que la chica Hablaba en sajón antiguo Y le preguntó Oye ¿Por qué te ríes tanto? Dice Porque esta Lo más lejos Que ha ido Esta mujer Es a Santa Pola Y de Por supuesto De alemán Ni Ni idea Pues estas son De esas cosas curiosas Que tú te encuentras Cuando haces hipnosis La verdad que muy curioso todo Y estamos aquí en la mesa Todos La verdad con la boca abierta Y escuchándote muy atentos Y a mí me gustaría Preguntarte algo Que La verdad es que Siempre se repite mucho En foros de conspiración Etcétera ¿Crees que La hipnosis Puede programar A un individuo Para que cometa Algo en un tiempo determinado En contra de su voluntad? Yo en esto tengo Cierta discusión Con mis colegas Porque en los En la mayoría de los libros Y la mayoría de los Hipnólogos O psicólogos Que practican la hipnosis Te van a decir que no Pero yo te digo que sí Si tú eres un hipnólogo Hábil Puedes Si no Si no Si das la orden directa Y va contra tus códigos morales Y contra tus valores Si te lo hago De forma directa Entra en conflicto Y no lo harás Ahora Por decirlo De una forma metafórica Si yo me cuelo Por la trastienda Sí que puedo inducirte A que hagas algo Que realmente tú no quieres Por ejemplo Pues instigarte Odio hacia una persona Y conseguir incluso Que pudieras asesinarla O decirte Si yo te digo Tírate por esa ventana En estado hipnótico Probablemente no lo vas a hacer Pero si yo te digo Que eres un pajarito Que tienes alas Y que quieres echar a volar Pues seguramente no lo vas a dudar Ni un segundo Entonces hay formas Sí que hay formas De manipular Y de Llevar a la gente A las personas A los inducidos A cometer cosas Que a lo mejor En otras circunstancias No lo harían Pero José Ahora que estamos aquí ¿A ti alguna vez Algún tipo de esto de Vamos a llamarlo CIA CNI ¿Se han puesto en contacto contigo Para que realices algún trabajo? No Si te digo la verdad No Y aparte Yo no lo haría Si te puedo citar Que Que he conocido Algún caso Por ejemplo El del neurobiólogo español Ya está fallecido El doctor A ver si te digo El que escribió Mi cerebro y yo El doctor José Manuel Rodríguez Delgado No era hipnólogo Pero sí que era un profundo Fue candidato Fue Varias veces En los ciertos ámbitos científicos Fue propuesto Para Para Posible candidato A premio Nobel Una eminencia En materia de neurología Y él era Un 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 experto Como hemos tenido Pocos No solamente en España Sino en el mundial En lo que es El funcionamiento Y la Entre comillas Manipulación de la mente ¿No? Él inventó unos Aparatitos Se llaman los Mioceptores Que Que se Implantaban En los En los Pero era Era una inducción Mecánica O sea O eléctrica Directa No era No era distancia ¿No? Y entonces Pues conseguía Conseguía Manipular Por ejemplo Hizo una prueba Muy curiosa Que con un Mioceptor Puesto en un Toro Cuando iba a Envestir el Toro Iba A alcanzar Al torero Pues le daba Un botón Y aquí el Toro se paraba Radicalmente ¿No? El doctor Delgado Sí que Parece ser Que Trabajó Para Para la CIA O para Ciertos Ciertas agencias Americanas Él fue Profesor Muchos años En la universidad Yale Y por su talla Científica Pues sí que Parece que Pude estar Implicado En alguno De estos Programas Pero en mi Caso Si te digo Que nunca Me ha pasado Y creo Que no No me Prestaría Semejantes Cosas Porque mi Profesión Es la Clínica No el Espionaje Ni ese Tipo De cosas Pero A colación De lo que Habíamos comentado Hace Escasos Minutos De decir Si tú Directamente Dices a una Persona Tírate de un Puente Tírate por una Ventana O asesina Ahora mismo A la persona Que tienes Delante Probablemente Has dicho Que no No lo haría La persona Entonces Quieres decir Que El inconsciente O inconscientemente Hay algo Aunque esté Sinotizado Que te dice Que eso No es correcto Que eso No está bien Tú tienes Unas creencias Tienes unos códigos Morales Tienes unos valores Y eso está No solo en tu Consciente Sino sobre todo En tu inconsciente Y si yo te digo Algo que entra En conflicto Con esas creencias O esos códigos Morales O esas reglas Internas Que tú tienes Pues puede producir Una resistencia Pero la resistencia Se puede eliminar Y hay formas De saltar Esos filtros Y manipular A las personas De hecho Vamos a ver Nosotros somos Diariamente Manipulados Por la publicidad La publicidad Cada vez Es más Hipnótica Y no te puedes Imaginar Hasta qué punto Somos Hipnotizados Todos los días Por los medios De comunicación Que hacen Directamente Entre comillas Una hipnosis Una hipnosis En toda regla Los partidos Políticos También Yo he hecho Alguna formación Para algún partido Político Pues por ejemplo En la forma De exponer Un discurso Y en la entonación Que se usa Y en las palabras Claves Que hay que decir Y esto Se está usando En publicidad En política Y en muchas Otras cosas A mí me gustaría Comentar Respecto De esta pregunta Que te ha hecho Cristóbal Y que has comentado Que hace Nosotros hace Un tiempo Vimos un programa No recuerdo la cadena Pero sí que era De Discovery Channel O National Geographic O una de estas cadenas Que suelen ser científicas O que tienen Tendencia científica En la que probaban Es que el programa Era de una hora Más o menos En la que probaban Como un individuo Era capaz de matar A pesar de sus creencias Y para ello Utilizaban la hipnosis Entonces después de hacer Ahora no recuerdo El programa Porque lo vi hace Muchísimo tiempo Pero recuerdo Que me impactó mucho Porque primero Hacían una selección Muy grande de individuos En la que buscaban El individuo Que seguro No mataría nunca a nadie Pero más manejable Es decir Más vulnerable A ser atacado Atacado por decirlo De alguna manera No a ser Sugestionado Sugestionado Entonces claro Lo iban A base de una serie De terapias Él decía que no Que era imposible Que él apretase un gatillo Porque le tenía miedo A las armas Era además Una persona que ya se le ve Que no Luego puede Que a uno Pensa lo que quiera No que es televisión Y que Pero Con un proceso Que ya digo Que el programa Duró una hora Y todo el proceso Lo vas viendo El hombre Se va volviendo Tremendamente violento Pero de una manera Hasta incontrolable Animal Por decirlo así Y llega un momento Que le montan una escena Fuera de un hotel En la avenida Principal De Nueva York Por decirlo así En la quinta avenida En un sitio Súper transitado Ana Ella puntualizará mejor Que tiene mejor memoria Si no recuerdo mal Y ahora lo estoy viendo Porque lo he buscado Para asegurarme Es en el Discovery Max Y un programa Pone Curiosity Lavado de cerebro Perfecto Pues ahí tenéis el programa Curiosity Lavado de cerebro Entonces Bueno pues le montan Una escena Todos Son actores Evidentemente Pero a él le dicen Tienes que matar A tal persona Que es Un hombre malísimo Que hay que eliminarlo Porque bueno Pues es así Es como un político No le hacen ver O no lo sé Entonces el hombre Que no iba a matar Nunca a nadie Sale Y en medio De la calle Sin ningún problema Le pega dos tiros Que son falsos Porque no hay ninguna pistola Pero se monta Toda la escena Al final Claro Lo despiertan De ese letargo Y él no cree Que haya cometido eso Y le muestran Las imágenes Y alucina Es televisión Es posible Que tenga cierta parte De montaje Esto que tú dices Es lo más sencillo Del mundo Y te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Porque Aunque lo hayan hecho Lo de Discovery Max Yo lo hice En plena Mancha manchega Yo que soy De esta tierra Y en un instituto De enseñanza media En concreto En Villarrobledo Que es un pueblo Que está a 60 kilómetros De Albacete Te voy a contar La prueba Que dice Y ahí yo tendría 24 años Tengo ya casi 50 Aunque no los aparento Me conservo bien ¿Verdad? Y tanto Pues Qué vanidoso soy Mira Y os reto Cuando queráis A repetirlo No hay ningún problema Porque es muy fácil De hacer Con una pistola De fogueo Que yo tengo Al efecto O que compré Al efecto De estas Que parecen De verdad Pero que Cuando disparan Disparan un petardo Que hace el ruido De una pistola Pero que no es Obviamente No es un arma Verdadera Aunque da el pego Y en el instituto Lo que dicen La gente Los adolescentes O la gente Jóven Es bastante fácil De que caigan En trance Porque quizás No tienen A lo mejor Los traumas Que tenemos Los más mayores Y enseguida Suelen Suelen Entrar De manera Muy fácil En estado sonambulico Entonces Tú les dices Que una persona Que tiene ahí delante Ha hecho No sé Que fechoría O no sé Han matado A su padre O a su madre O les han intentado Hacer algún tipo De daño Les sugestionas De esta Y que ahí delante Tienen una pistola Que la pueden coger Y si quieren Matar a esa persona Entonces Yo les digo Un, dos Esto lo hago En una hipnosis Digamos De exhibición No me atrevo Tanto a decir De espectáculo Como si de exhibición En el sentido De que intento Que vean Que pasan Es como lo que Yo estoy haciendo ahora Os estoy explicando Pero encima Lo demuestro Y entonces Están con los ojos cerrados Y ahora Cuando abras los ojos Verás esa persona Verás como te sale Un odio visceral Y querrás Matar a esa persona Y la pistola De fogueo Está allí puesta Un, dos, tres Abre los ojos Coge la pistola Y sin dudarlo Con una cara De ira Y de, y de, y de, y de rabia Indescriptible Dispara la pistola Obviamente Si esa pistola En vez de ser De, 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 de fogueo Es de, de real Lo mata ¿Eh? Y pruebas De este tipo Pues cuando queráis Hacemos las que, las que queráis Para que veáis Que, que sí Que la mente humana Es no solo manipulable Es muy manipulable Bueno, has escuchado Que estamos diciendo Que estamos alucinando No sé si es que nos ha hipnotizado Aquí Nos tiene a todos Pero incluso en el chat Nuestro buen amigo Elidio José Picado Que siempre nos escribe Creo que desde Costa Rica Felicidades por ese mundial Que se está haciendo Tu selección Nos hace una pregunta Que la ha planteado De la siguiente manera Si cabe la pregunta Lo que se cuenta Eh, de, a ver si las expresaré De que por medio de la hipnosis Se puede volver a vivir O revivir más bien Algo de otras vidas O sea, supongo que Lo que quiere decir Porque continúa Si es cierto Quiere decir que la reencarnación existe O es algo Que no se sabe Muy bien de la mente Y qué opinan Y supongo que se refiere A lo que hemos comentado antes De vivir vidas del pasado Incluso yo voy a hacer una pregunta Un poco a lo mejor absurda Al hilo de esto ¿Se podría vivir la vida de otro? ¿Podrías llevarle a inducir La vida de otro? Eh, explícame eso De vivir la vida de otro ¿Qué entiendes De vivir la vida de otro? Como, no sabría cómo decirte Pero por ejemplo Aquí tenemos al buen Luis Y yo quiero ser Le tengo envidia Una envidia cochina Y quiero ser Luis Entonces que tú De alguna manera Le puedas Me pudieses meter Su personalidad Que es complicado, ¿no? Pero la manera de ser de Luis Al menos hacer creer O al menos hacerle creer Que no es Pablo Sino que es Luis Sí, esto se puede hacer ¿A eso te refieres? Lo que pasa Lo que pasa Que eso no A ver, en el tiempo Eso no duraría mucho Es decir, mientras El nivel de su gestión Es intenso Por ejemplo Una sesión de espectáculo O de tal Una inducción Que puede durar No sé, una hora Hora y media Un par de horas como máximo Pues él se podría comportar Como Luis Pero eso a lo largo del tiempo Podría Pero difícilmente tendría duración Eso sería difícil De conseguir Y en cuanto Al tema de la reencarnación Yo no sé Si Yo en principio No soy muy creyente En la reencarnación Ni en vidas Más allá De la Vida Digamos Entendida Como en el sentido Como nos lo explican En las religiones convencionales Sí que creo En la trascendencia Lo que sí hago Es que cuando Me vienen personas Con sus creencias Yo no trabajo Con mis creencias Sino con las creencias De las personas Si ellos creen Que tienen un trauma De otra vida Yo igualmente Se lo trato Porque lo que surte efecto Es lo que tú crees Si tú crees Que Que Un No sé Que Que Tu trauma Viene de no sé qué vida Porque te pasó No sé cuántos Y yo te llevo Y aquello sale Pues yo te lo trato igual Que existe Pues yo no sé si existe Pero como tú lo crees Lo que crees Para ti sí existe Y es lo que En terapia Yo aprovecho Para producir curaciones Que lo sitúas en esta vida En la de En la de detrás O la que ha de venir A mí eso me da igual Pero lo que tú crees Tiene un efecto Radical Y contundente En tu Cuerpo Mente O en tu Realidad Psicofísica De ahí el origen De las llamadas Enfermedades Psicosomáticas Es decir Lo que empieza En lo psíquico Y termina repercutiendo En lo físico Y buenas noticias La hipnosis No solamente La podemos usar Para que Manipular las mentes Sino que Esa manipulación Yo la puedo usar Como la uso En mi consulta De manera terapéutica Para producir un bien Porque esto Ni es bueno Ni es malo Es como Tú tienes un cuchillo Y lo puedes usar O para cortarle Gándate a alguien O para cortar Queso Y hacerte un exquisito Bocadillo O sea que esto Es neutro Depende del uso Que tú le des Pues así será Beneficioso O perjudicial Hablantes Antes hablabas José De De poderes Que parecía Que se habían manifestado A través Del mesmerismo A través de la hipnosis Clarividencia Etcétera Es curioso Que Los Grandes maestros De la meditación Dicen que Cuando entras En profundos estados De meditación Pueden aparecer Lo que se llaman Sidis Es decir Poderes Como por ejemplo El de la clarividencia O leer la mente De otra persona Etcétera Esto se ha investigado Lo suficiente Es decir Por ejemplo Imagínate Estas personas Que dicen Que pueden salir Astralmente O que su conciencia O su mente Se va de su cuerpo A través de la hipnosis Se ha investigado La posibilidad De Yo que sé Por decirle algo Una persona Lo pones en estado De sonolencia Como dices tú Y dices Bueno Ahora vas a salir De tu cuerpo Y me vas a decir Que es lo que hay dentro De este cajón Está cerrado Esto se ha hecho Está en relación Con los poderes Que parece ser Que comentabas antes Y la meditación Porque también podemos hablar De la autohipnosis Que sería De alguna manera Podría también Ser asimilado A una meditación Una autohipnosis Sí, perfectamente Es decir Es que Todo esto Que son No dejan de ser Estado de conciencia Nosotros podemos acceder A esos estados Diferentes Que no alterados De conciencia De muchas formas Y una de ellas Es la meditación Otra de ellas Pueden ser Pues no sé Los Lo que hacían Y siguen haciendo Los auténticos chamanes Usar por ejemplo Los enteógenos Para llegar A esos estados Profundos de conciencia Que lo que hacen Es ni más ni menos Que poner en funcionamiento Zonas muy remotas Del cerebro Que nosotros habitualmente O no usamos O funcionan De una forma diferente Cuando estamos En un estado De conciencia normal Cuando estamos en hipnosis Se produce Lo que es Integración hemisferial Es decir Los dos hemisferios Cerebrales Suelen funcionar Al unísono Y además Funcionan Alineados Los tres cerebros Es decir El reptiliano El cerebro más profundo El cerebro más emocional O el mesocorte El mesocorte Es el cerebro medio Y la parte cortical Aunque la parte cortical Es la que más se desconecta ¿No? Y entonces ¿Qué sucede? Que en estado hipnótico Al funcionar Nuestro cerebro De una manera especial Y más completa Es decir Normalmente usamos Entre un 8 Un 5 O mucho Un 8 De toda nuestra capacidad Cerebral En hipnosis Usamos mucha más Y entonces Es cuando se producen Esos fenómenos curiosos Llamados paranormales O extrasensoriales Que existen Que existen En hipnosis Y se pueden provocar Y podemos acceder A 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 Esos sentidos Extras Más allá De nuestros 5 sentidos Habituales Y esto Yo te digo Que Lo he experimentado Y es real Precisamente A esto que dices De lo paranormal Y la hipnosis Yo he leído Algunos casos De personas Que después De haber vivido Una experiencia Hipnótica De cualquier tipo Pues a lo mejor Para dejar de fumar O lo que fuese Posteriormente Han tenido casos Graves Entre comillas De fenómenos Paranormales Es decir No sé si provocados Por su propia mente Dentro de su mente O llevados Al extremo Pues fuera de ella Pero Que Se dice Que eso es Una hipnosis Mal cerrada O No sé cómo usar Las palabras Pero ¿Se dan casos De este tipo? ¿Reales? Claro Cuando tú Abres La caja De la mente A nivel profundo Ahí pueden pasar Muchas cosas Entonces Pueden suceder De estos llamados Fenómenos Clarividentes O esas facultades Todavía Desconocidas Para la ciencia Y que ahora Con la neurobiología Cada vez Se están conociendo más Porque Todos sabemos Que nuestro cerebro Es La cosa más desconocida Del universo Y ahora Conocemos Las galaxias Conocemos Los fondos De los mares Y no conocemos mucho Ni de las galaxias Ni de los fondos De los mares Pero es que De lo que menos Conocemos Es de cómo funciona Eso que tenemos Ahí dentro De nuestro cráneo Y es ahora Que estamos empezando Ya a saber Más o menos Qué cosas Curiosas Hacen las neuronas Sus conexiones Las tal Y no nos Deja de sorprender La cantidad De Cosas Insospechadas Que somos Capaces O que es capaz De hacer nuestro cerebro Y que hasta ahora Pues no No habíamos sabido Y cada vez Conforme se conoce La neurología Entendemos Que nuestras capacidades Cerebrales Van bastante Más allá De lo que Nos imaginamos Y por ejemplo Imagínate Que Que me haces Una sesión Hipnótica Profunda Y Luego Pues tú me dices Que ya está Que vuelvas A la conciencia Esos efectos De la hipnosis ¿Cuánto duraría En el ser humano? Es decir Si por ejemplo Solamente hacemos Una sesión Porque me pasa algo Y tú me puedes Con la hipnosis Puedes Ayudarme Con ese problema Pero si yo solamente Acudo una vez Esos efectos Esos efectos en mi cerebro O esos mensajes Que ha recibido Esas sugestiones Porque a veces Porque a veces Con una sola sugestión Y una sola sesión Eso puede durar Toda la vida O a veces Haces muchas sesiones Y no lo Con una misma persona Y no Y no lo consigues Porque a lo mejor La forma en que sugieres O sugestionas No es la adecuada O el método Es decir Son muchas variables Si Si Y también depende mucho De la experiencia Y de la habilidad Que tenga el hipnólogo Es decir En este caso Pues si ya tiene Ya hay un recorrido Y una experiencia Vas a saber Cómo hacer unas sugestiones Efectivas De manera Que con Con una sola sesión A mi al principio Lo que me costaba Varias sesiones Pues claro A lo largo de muchos años De hacer muchas hipnosis Pues ya sé Por qué puerta Tengo que entrar Y qué botones Tengo que tocar Por así decirlo Y a veces Con una sola sesión Es más que suficiente Para que eso perdure Pues si hace falta Toda la vida Ahora mismo Pues el doctor Milton Erickson Que fue Digamos De las últimas Figuras históricas Más interesantes Murieron en el año 1982 Más Norteamericano Más interesantes A nivel de Hipnoterapia Refinó mucho Lo que fueron Los métodos hipnóticos Y Y él Con una sola sesión Ya conseguía Curaciones espectaculares En sus pacientes Las fobias Las filias Tenía personas Que Los fóbicos Con una Por ejemplo Con las técnicas De programación Neurolingüística Con una sola sesión Tú le puedes curar Una fobia Una alergia grave A una persona Una filia Incluso Es decir Filias son Pues las adicciones Al tabaco Al juego Lo que sea A veces con una sola sesión Es más que suficiente Creo que me tocó Muy mal Hipnólogo José Yo te voy a hacer La última pregunta Porque me sabe muy mal Pero el tiempo Nos apremia Pero Si que no me quiero ir Con esta duda De que si todo el mundo Puede ser hipnólogo Y todo el mundo Puede ser hipnotizado Pues todo el mundo Puede ser hipnólogo Si aprende bien Las técnicas Y si adquiere Una buena formación Porque no deja de ser Simplemente una técnica Aunque también es un arte Hay esa parte Que toda profesión O toda ciencia Tiene Que es esa No sé Esa cosa Que no se puede transmitir Con los libros ¿No? Y si Todo Absolutamente Todo el mundo Puede ser hipnotizable Todo es cuestión Hay personas Que son menos sugestionables Otras que son más Pero todo el mundo Puede ser perfectamente hipnotizable Y para Para terminar José ¿Qué le recomendarías A la gente Que quiera interesarse más En este tema Contactar contigo Algún libro Algo que puedan adentrarse En este mundo De hipnosis Pues yo estoy encantado Me tenéis Si ponéis mi nombre En Facebook Ahí os salgo Y a través del messenger De esta aplicación O de esta página Os contesto Lo que queráis Pero hay muchos libros En el mercado Que hablan Bastante bien Del tema De la hipnosis Y bueno Yo os Ya que me has hecho Esta preguntita Te doy la primicia De que probablemente Para Para Después del verano Ya tendré terminado Mi Primer libro Hablando del tema Y ahora os lo contaré Cuando esté Cuando esté terminado Si ¿Tienes algún tipo de Haces consulta En casa también Para El tema de Fobias Filias Y todo eso Sí Claro Pues da la información Da la información José Información De Como acceden a ti Si alguien quiere Dejar de fumar Si alguien Me podéis O bien A mi correo electrónico A mi teléfono Mi correo electrónico Es ZOR Con Z Arroba C T V Punto es Y mi teléfono Es el Lo digo despacito Por si alguien Quiere tomar nota 677 Y ya Nos marchamos Bueno pues llegamos al final De este apasionante programa En el que hemos recorrido Todo el norte de Galicia Bueno toda la tierra de Galicia Hemos terminado Absolutamente hipnotizados Aquí con José De Zor Que vamos a despedirlo primero Si os parece José Ha sido un auténtico placer Tenerte Ya no solo en Los Misterios Nos miran Que es la tercera vez Que participas Y no aquí en el estudio Y que de verdad Has conseguido crear ese Yo creo que nos has hecho Alguna trampa Porque has creado aquí El clima perfecto De hipnosis Y nos has tenido a todos Y espero que la gente Que está al otro lado De la radio También enganchados A un tema Que es absolutamente apasionante Y que yo creo que hemos Rozado solo la punta Del iceberg ¿No? Si porque Ahí Pues Yo llevo toda una vida Dedicado a ello Y apenas sé nada O sea que Imagínate Pero la hipnosis Más bonita Pues es estar aquí Con vosotros Que sois buenos amigos Y como Yo creo que como La amistad Y pocas hipnosis Tan bonitas Que se puedan producir En la vida ¿Cuándo vuelves a Barcelona? Pues yo espero que pronto Pues pronto estarás Cuando queráis Me tenéis aquí de nuevo Por supuesto Y además que de verdad Que te cogemos la palabra Para hablar de hipnosis Y yo creo que dedicarle Un programa monográfico Intentar sacar Preguntas de la gente Que seguro que tendrán Bastantes preguntas Al respecto Y crear un programa Monográfico del tema Que yo creo que lo merece Pues por mi encantado Con demostración práctica Si queréis Por supuesto Y de verdad Que ha sido Todo un placer Estar aquí con vosotros Muchas gracias José Marta Nos vamos rápidamente Como siempre Un placer que hayas estado aquí Lo que quieras decir Para terminar Y recordar que la semana que viene No vamos a estar aquí Vamos a hacer campana Vamos a tener fiesta La semana que viene No tendremos programa Volveremos el día Martes 15 Teniendo a Juan Rada El gran director Del caso Para hablarnos De muchos misterios Rodeados De crímenes Y sucesos paranormales Y bueno Y voy a ser muy rápido Y si todo va bien También la voz de las tinieblas Que estará aquí con nosotros Y eso también Aquí en el estudio De Radio Llabanera Bueno pues Yo creo que lo vaticinaba Al principio del programa Cuando decía Que José Iba a hacer Que hubiera aquí Un clima Un ambiente Extraordinario Y así ha sido Yo creo que estamos Indotizados de verdad Pero No solamente como profesional Sino como persona Gran persona Que es José Y yo Lo quiero decir Aquí Delante de todos mis compañeros Que tienen la misma opinión Que yo estoy segurísima Y de los oyentes Así que Ha sido Más que un placer Ha sido Un regalo Un regalo Que te da la vida Que estés aquí Esta tarde José Que es increíble Y ya está Solo quiero decir eso Y vosotros también sois increíbles Que hacía mucho tiempo Que no os lo decía Así que Eso, eso Y a Ana Como siempre Que nunca Nunca dice nada Porque está ahí Concentrada en su trabajo También Es increíble Ala Elidio en el chat Nos dejaba una pregunta Ya fuera de tiempo Pero la vamos a guardar Precisamente para ese programa Que haremos Porque me parece muy interesante La vamos a dejar ahí Con intriga Porque Creo que se la haremos Luis Silva Programa Alquímico Bueno, yo darte las gracias José Por venir aquí Por hacer estos kilómetros Y haberte desplazado Porque sé que estabas Sabemos que estabas Pasado Gerona Cerca de la frontera Y has venido expresamente A vernos Y es un gran detalle Que tenemos que agradecerte Y más palabras Que ha dicho Marta Que te voy a decir Te apreciamos mucho Los que estamos aquí Los que te conozcan También lo harán Y bueno Un lujazo Que estés aquí Me lo he pasado Tremendamente bien Hemos prestado Como ha dicho Cristóbal Una atención enorme Has tenido esa voz hipnótica Que ha sabido Arrastrarnos a una paz Y a un sosiego Aparte de la manera Como te has expresado Y creo que hemos aprendido mucho Y hemos descubierto facetas Que dan miedo Dentro del hipnotismo Realmente dan miedo Y sin embargo También otras Que dan Pues mucho calor Y mucho cariño Como la capacidad De sanar Determinadas Enfermedades Bueno, dicen que la mayoría De las enfermedades del cuerpo Son psicosomáticas Es decir La psique Afecta al soma El alma O la conciencia Afecta Afecta Al cuerpo Incluso Enfermedades Que podríamos pensar Que no son así Como las Yo que sé Unas varices Por ejemplo Son psicosomáticas Las úlceas Por ejemplo También suelen ser psicosomáticas Es decir Que se abre Un abanico tremendo También A medida que conozcamos Y profundizemos más En el cerebro Para realmente Llegar a curar Esas enfermedades Psicosomáticas Y tener Realmente Mucha más salud Que no a base De tomar pastillas Y esas cosas Muchas gracias José Por estar aquí Con nosotros Esta noche Cristóbal Cristóbal Para terminar También lo que quieras decir Yo creo Hemos cerrado La trilogía De por el norte De España Que ha sido La verdad espectacular Ya sabemos Dónde ir de vacaciones El que pueda Y el que quiera Con estos tres Grandes Grandes Persones Y tres grandes libros Y la segunda parte Que decide José Zor Que ha sido Interesantísimo Que la verdad Que como él dice Yo creo que Este tema es como Un cuchillo Se puede utilizar Para hacer el bien Y para hacer el mal Yo me quedo Con lo que se puede hacer Para hacer el bien Que es mucho Por lo que nos está Contando José Y estoy seguro Que la mente Nos dará todavía Muchas sorpresas Y podremos Como decía también Luis Silva Atajar algunas enfermedades Que hoy día Son muy difíciles de atajar Y como siempre Al sonido Y muchas gracias Por estar ahí Ana Torralba Que cada semana Sé que le cuesta bastante Por temas laborales Y yo me alegro De verla ahí Hoy le ha costado un poquito Muchas gracias Como siempre Espero que hayas disfrutado Sí, claro Hombre Y en compañía aquí De José Zor Obviamente Bueno Ha sido muy interesante Me ha gustado mucho Lo de la hipnosis Cosas que no sabía Mala información Le hemos dado Pablo A la lavadora Un, dos, tres Y bueno Muchísimas gracias Por venir Y muchísimas gracias A todos Una semana más De vacaciones Venga Como ya hemos comentado Envergadura Primero estaba el caso Y después la policía Es decir Eran los primeros En llegar Entonces hablaremos Con él De temas apasionantes Asesinatos Y cosas que Que por primera vez Van a salir a la luz Porque nos dijo Que nos iba a contar Historias que nos habían Dicho hasta ahora Yo creo que eso es Apasionante Que duda cabe Si todo va bien Intentaremos Que esté Fernando Martínez Lainez Con nosotros Yo creo que Fernando Algo pasa con él También Que nunca No vamos a volver A hablar Nunca más Con él No lo sé Intentaremos Que esté Si todo va bien Para hablar De esas En este caso Las heroínas De la historia Y estará con nosotros También la voz De las tinieblas Que yo creo que Cerraremos ya Ese concurso De Japón Es un buen día Para que esté aquí Y nos dé El relato ganador Ya los vemos avisando En cualquier caso En la web www.losmisteriosnosmiran.com Barra concurso Tenéis ya Los diez finalistas Que están ahí Nerviosos Esperando el verito final Para saber Quien se lleva Ese fantástico premio Poco más puedo añadir Nos vemos en quince días Y como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí En Los Misterios Nos Miren Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene ¿No? Hasta dentro De quince días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!